Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acordar de mí Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Por eso quiero aceptarme Para nunca mal volver Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Veándome, pues ahí quedó Miami Por el filo de la sierra Con un silbido de canto Me he corrido a un gallo fino Quiere escucharlo conmigo Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán Después vivió en agua blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y lavanda Traje de feliz se llama Lo cual es mi suerte Lo cual es que era la blanca Lo cual es que era la blanca Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de vendralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar El día 21 de julio Del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frageles Nacían pura, muy humilde De adobe eran las paredes Ahora vive en California Ahora vive en California Trabajando con o no Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Con cachal de oro Al viejo Enamorado lo ha sido Se llevó muchas mujeres Música Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Traje de feliz Quídense mucho pollita Música De caer entre sus redes Música Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Música Por las buenas Muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Música Que me sirven de testigo Música Se me calentó el terreno Música A ver pa' donde me pego Música Ya me ha hecho acá Vaya muerte Música Música Civiles sin el gobierno Música Es que no hay a los culpables Música Que a mi me ponen el dedo Música Me buscaban por mafiosos Música No solo de esto me acusan Música Música A ver como me defiendo Música Me sobran muchas excusas Música 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 Aquí por estos lugares Música 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 Por la prensa y por la radio Música 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 Publicaron la noticia Música 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 Que soy un hombre buscado Música Música Que me tienen en la lista Música Música Que no soy ningún artista Música Esos rifles más usuales Música Son los que están anotados Música 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 Que me paseo en la ciudad Música Que el gobierno está comprado Música 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 Ando borracho de celos y sentimientos Música 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 Sírvame otra copa, señorita cantidera Que quiero olvidar la traición de esa mujer Se me calentó el terreno A ver, ¿pa' dónde me pego? Ya me haché acá varias muertes Civiles y del gobierno Es que no hay a los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por mafiosos No solo de eso me acusan A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la presa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Que el gobierno está comprado Ahora el que pede el país Ya me mandó los soldados Ya me mandó los soldados Perroncísimo Perroncísimo Música Acomando trabajando Con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente Amigos y compañeros Música No quiero andarme escondiendo Enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo Yo nunca ando presumiendo Música Música No cuento con gente armada Será porque nada debo Así es que yo nada temo Con mujeres de entretengo Música Dicen que soy buena gente Honrado y buen caballero Y que además soy sincero Te muestro ser caballero Música 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 Hay mucha gente envidiosa Si de que otros hace dinero Buscan luego su amistad Y resultan Traicioneros Música Música Unos quedan sin fortuna Otros quedan en la cárcel Otros tienen mala suerte Y se van al agujero Música Música Brincó las trancas un potro Música 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 Querían hallar a un culpable La ocasión se ha presentado En la baja California Lo tenían encerrado Presidio de Mexicali Música Un corral muy respetado Un corral muy respetado Música Los tenían prisioneros Por delitos federales Música Música Aunque no tenía culpa Eran muy grandes sus males Al visitar a un amigo Lo aprenden los federales Lo llevaron detenido Música Con sus tratos especiales Música Fierro Basal les decía No se de que están hablando Junto con sus compañeros Los estaban torturando Querían echarle la culpa De algo que habían agarrado El grande se haya bebido Música Pero bien Recomendado Música Música Siempre triunfa la verdad Si resulta la inocencia Música Música Fierro se hallaba tranquilo Tenía limpia su conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Música Por respeto a su presencia Música Lindas tierras Música Lindas tierras michocanas Que ganas tenía de verlas Música De mi ranchito bonito Quiere andar en sus parcelas Quiere andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y a mi nadie me lleva Y el que lo quiera intentar Música Que se traiga cuatro velas Música Andaste con gallo fino No se vayan enreda Música Dice que mejor se mueren Si lo quieren es encerrar Yo soy libre como el viento Yo soy libre como el viento Y nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Música Donde me hagan de encerrar Música Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Música Grábenselo en la memoria Que pierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque ripó la marmaja Y un comandante de miedo Música Dicen que se dio de baja Música Se llama Julián de Real Combo para todos ustedes Con mucho cariño De Leonel Arranchero Música Válgame el santo niñito Andan buscando a Julián Tres oficiales y un cabo No sepa que lo quedara Música Estaba Julián del Real Platicando con Herrera Estamos los dos tomando En la cantina por fuera Música Cuando llegó el oficial Julián te vengo a arrestar Entrégame tu pistola Que no te quiero matar Música Julián arranca una escuadra Resuelto y muy decidido Tal vez muerto si me lleves Porque vivo no has podido Música Te agarraron a balazos Quedando muertos y heridos También con del real cargaron Pues él llevaba tres tiros Música Julián le dice a un soldado Préstame torno un momento Te beso en oro sellado Y no muero en el intento Música El soldado le contesta Me pides una fortuna Me pides una fortuna Me pides una imposible No te puedo dar ninguna Música Jurales y federales No te manqué ya no hay guerra Fusilaron a Julián Valiente león de la sierra Música 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 En el rancho del Guamo Chilito El día martes de enero pasado Una boda y se celebraba Era una hermana Era una hermana del señor amado Música Música Generales vestidos de negro Con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura Pero el plan le salió equivocado Música Muchos de ellos su rostro ocultaban Con capuchos igual que bandidos No querían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocidos Música Por la forma en que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre Se comanda un batallón entero Música El gobierno es como la subasta Que se vende a quien damos dinero No confiesa aunque estés arreglado Pues ya ves como es de traicionero Música 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 Fue en un carro gran marqués Y barrigo Berto Campos Música En otro su guarda espalda Que lo venían descontando Música Cayeron en una trampa Música Corriandes en el contrabando Música Música Con puros cuernos de chivo Comenzaron a tirar Música Pidiendo a tirar Música 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 Dicen que había estado preso, por ser narcotraficante Y a los meses que salió, de un fallaron lleno de sangre Te habían cortado los brazos, por orden de un contrincante Se puso brazos postizos, pero no se le notaban Porque de todos calibres, las armas las disparaban Pero cuando lo mataron, descuidado se encontraba Morió Rigoberto Campos, en la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó, porque de amor y alto andaba Era competencia grande, con mucho poder contaba Tenía que ser sinaloense, de la familia salchido Sobrino del coche loco, y desde junto a Gavino Como todos los salchidos, tendría que ser su destino Andele, pues se quedó también otra vez Es cantar este corrido, de dos hombres que mataron Sin tenerles compasión, mil mentes los torturaron Y ya muertos con un carrón, por encima les pasaron En la colonia del Palmito, la ciudad fue Culiacán Andaban Francisco López, y en Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban, que los iban a matar Francisco López tenía, unas cuentas atrasadas Había matado derecho, y le robó a su amada Pero Francisco Beltrán, no tenía culpa de nada Otro día los encontraron, amanecer el día Venían las tripas de fuera, y un perro se las comían Y en un momento después, llegaba la policía Con la banda sinalense, un perro sepultaron Y los madrecitas lloran, sin poderse consolar Por sus hijos adorados, que ahorita en el cielo están Ya con este inestido, yo le digo en mi cantar Que las malas compañías, nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido, no se le vaya a olvidar Ándele pues, ándele pues, saludos a la gente de Culiacán, Sinaloa Ya les está gustando, ¿verdad? Estos versos los dedico, a estos plebes que el arranque Siempre andan muy bien vestidos, que parecen traficantes Con mi pericelular, y sus collas con diamantes En sus troconas del año, por si hay bien equipadas O en sus carrazos de lujo, no les hace falta nada Se pasen por donde quieran, con la tecana la viada Tocan sus buenos oídos, alborotan la plavada Oyendo buenos corridos, grupos norteños y bandas Y como son decididos, cargan sus buenas escuadras Botas de pieles muy finas, las saben bien combinar Con sus cintos y tecanas, cuando salen a pasear Y la cantera repleta, de dólares pa' gastar En famosos club nocturnos, hay los mirando Disfrutando, tomando cerveza y vino Con las mujeres bailando Y para quitarse el sueño, se dan una vuelta al baño De vez yo ya me despido, un consejo quiero dar Que disfruten de la vida, y que la sepan gozar Porque en el día que se mueran, nada se van a llevar Ándale, vamos a mandar un saludo a mi compel gordito Ya sabe quién es, el que le gusta el prófugo de Tijuana y dice Las rejas no se abran solas, quien el candado quitó De la cárcel de Tijuana, un reo se le fugó Y no es un reo cualquiera Porque mi huellas dejó Porque mi huellas dejó Lo tenía un prisionero por delitos federales Pero tenía dinero En Tijuana, ya lo saben Que las cortinas de hierro Con billetes no la se abre Andas le toco un gallo fino Que vale mucho dinero De quien echó el testamento Quienes vayan a aprenderlo Porque no van a asustarlo Con el petate del muerto Donde quedó la bolita Para el que adivine hay un premio Un susto limpo no quita Y unos millones de sueños Quien le nota una manchita Al rato se iba corriendo Adiós presión de Tijuana De la baja California Resultas de poca jaula Pa' detener a una fiera Que ya se fue a la montaña Por ser el rey de la selva Por ser el rey de la selva A ver pues se quedó El profugo De Tijuana una vez más Oiga ¡Generito! PEDERITO 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 Tengo un contrato firmado desde que vine a este mundo No le pusimos la fecha, por eso es que vivo a gusto El mundo da muchas vueltas y yo de nada me asusto Con la muerte voy a un lado, todo el tiempo me paseo No me gusta que presuman, tampoco me miren feo Ay, traigo un cuerno de chivo, no lo tengo de trofeo Armando Aguirre se llama a donar de profesión En la sultana del norte de Monterrey, Nuevo León Reconocido lo tienen, que le sobra corazón El comandante Espinosa y también toda su gente Siempre se sienten tranquilos cuando Armando va en el frente Porque cuenta con lo suyo, el bravo y inteligente Me gustó la vida recién, las mujeres y el dinero Armando Aguirre lo dice, me gusta ser el primero Yo por mi compadre Rigo, me dejo ir a un voladero Adiós ciudad de Nogales, de ti me estoy despidiendo De Monterrey, Nuevo León, yo guardo un fino recuerdo Recuerden que Armando Aguirre nunca lo hallarán durmiendo Ay, que no viejonas Ay, que no viejonas Eres bonita y por bonita yo te quiero Sin tu cariño noche a noche me desvelo Solo mirando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Eres más linda que un clavel en primavera Por eso adoro tu preciosa cabellera Son tus ojitos que parecen dos luceros Y tu boquita es de color de la cereza Tú eres la dueña de mi amor Yo seré este adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Cuando te miro el corazón se me alborota Y siento cosas que nunca sentí por otra Hasta dormido si te sueño se me antoja Darte un besito en esa boca que provoca Yo lo que quiero es nada más un lugarcito Ahí en el fondo de tu fiel corazoncito Que me dejaras que te hicieron cariñito O que me dieras este amor solo un poquito Eres la dueña de mi amor Yo seré este adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Cierro pariente Vamos a mandar un saludo para el compa José Humberto Acosta Beltrán El corrido El señor talento Con un talento admirable Y con sentir de venado Viene cabalgando un hombre Con precaución y cuidado Para el nada es imposible Pues el todo lo ha logrado La reja le quedó chica Y preso no quiso estar Este desafío el gobierno Va a tener su libertad Todo el mundo tiene un precio Y él se los pudo pagar Por los caminos del aire Ya lo estaban esperando Raza de todos colores Ya lo estaban extrañando Todos a sus posiciones Quiero verlos trabajando Como a mí no me perdonan Tampoco sé perdonar No me gustan las traiciones Tampoco me sé rajar No porque me vean bajito Crean que me van a domar Si van a contar dinero No lo hagan en donde hay hambre Si van a contar la lengua Cuídense de él es mi grande Porque el hombre no perdona No olviden que es mi compadre Tenga su gente también Venga mi mano derecha Mi licenciado también Vamos a gozar la vida, vamos a pasarla bien Quilómetro 1160 Carretera Nacional Arturo Garza Treviño, trágico fue su final Depositó su confianza En su carro por ligero En su alma llevaba el ansia de estar el nuevo mareo Solo Dios presenció el cuadro Esa es la verdad sincera Vola más de 80 metros fuera de la carretera Los comandantes supieron Ay, ayer lo malherido Era de nuevo laredo Por eso le trae conocido Era amigo del amigo Otra vez fue con rito Pero en el 1160 pagó todo su delito Terminaron sus azores Él murió en el hospital Música Demostrándoles cariño Así terminaron su vida Arturo Garza Treviño Y hasta hay compadre Y hasta hay compadre No se olviden del chiquito ¡A ver, vamos pariente! Música Música Diciéndole ruido Le di mis primeros pasos Sin divisar la escalera En las calles del negocio Las calles fueron mi escuela Desavante el primer puesto No tuvimos competencia Pues la calidad en las frutas Se triplicó la clientela No le temo al enemigo Que llega con todo Y de frente te ataca Sino a la gente culera Los falsos amigos Que llegan y te abrazan Hoy me la ven ruleteando Allá en la Angelina Y por Vegas, Nevada El Gasparil me apodaron Ando en todos lados Si no soy fantasma El día 28 de octubre Seguro que el día de fiesta Agradezco a San Judita Y pido que me proteja Me la navego a sereno Respeto al que me respeta Y al que se mete en la plaza Seguro que hay consecuencias Al millón está conmigo Y al millón yo con mi gente La fruta sigue rolando Rolando también billetes Astuto como el venado Para esa gente corriente Y al que lo intente Y al que lo intente ya sabe Traemos con que quererle No le temo al enemigo Que llega con todo Y de frente te ataca Si no la gente Si no la gente Tolera Los paisos amigos Que llegan Que abrazan Empezamos desde cero Desde muy chabalo Le pegue a la chamba El Gasparil me apodaron Ando en todos lados Y no se falta Ay que va viejón Estos versos los dedico A estos plebes que hay de arranque Siempre andan muy bien vestidos Que parecen traficantes Con mi pericelular Y sus collas con diamantes En sus troconas del año Por si hay bien equipadas O en sus carrazos de lujo No les hace falta nada Se pasen por donde quieran Con la tecana la viada Tocan sus buenos oídos Alborotan la plavada Oyendo buenos corridos Grupos norteños y bandas Y como son decididos Cargan sus buenas escuadras Botas de pieles muy finas La saben bien combinar Con sus cintos y tecanas Cuando salen a pasear Y la candela Y la candela repleta De dólares pa' gastar En famosos club nocturnos Hay los miran disfrutando Tomando cerveza y vino Con las mujeres bailando Y para quitarse el sueño Se dan una vuelta al baño De vez yo ya me despido Un consejo quiero dar Que disfruten de la vida Y que la sepan gozar Porque en el día que se mueran Nada se van a llevar Ándale Gonzalo Pa' lo privado de arranque Ahí quedó viejones Allí en el rancho del Álamo Cerca de Badiraguato Hay un pequeño panteón A las orillas del río Donde descansan los restos Del joven Mario Portillo Ese panteón muy seguido Muy triste se debe llegar A una muchacha de negro Que flores le va a llevar Y llora al pie de su tumba Sin poderse consolar De los ángeles salieron Él y su novia querida Venían de comprar las donas Muy pronto se casarían Pero al llegar a Obregón El joven perdió la vida El 19 de mayo Veinte años se ha completado Y el 29 de junio La boda estaba anotada Más no sabía que la muerte En Sonora lo esperaba Fue en el año ochenta y cinco El 31 de mayo A él siempre le gustó Correr muy rocha en su carrón Ver una pesada pipa El paso le había cerrado Adiós mi novia querida Adiós mi novia querida Ay te quedará Inolvidable Que fuimos los dos felices Adiós mi novia querida Búsica Como la ven mis amigos Ahora no tengo dinero Seguirán siendo los mismos Pero díganme lo sincero Lo que vale mi persona Yo sigo siendo el astero Muchos no voltean a verme Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada El perry va a saludarme Voy a hacer corte de caca Hasta con mi propia sangre El dinero va hacia el hombre El hombre hace al dinero Puede que salga de lujo Aquel que ha sido estero Pues yo sigo siendo el mismo Porque mi escuela es del cerro No quiero que se me arriben No quiero que se me arriben Para no hacerles un desagre Y vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia Porque ya me hice matrero Ya se me acabo hasta el miedo Mi lástima tengo a nada Ya bailé con la malfea Y bailé toda la tanda El costal lleno de piedras Me dejó durante el alma Todo lo que les he dicho Me ha pasado al cien por ciento En tanto ver mi experiencia Tengo mucho sentimiento El costal lleno de piedras Mi cruz por mucho tiempo Un saludo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!